¿Qué pasa con los centros educativos? Zenia Pineda, directora del programa de alimentación escolar, dijo que el Gobierno de la República cumple con la cobertura de este proyecto a nivel nacional en los centros educativos. Hemos llegado a más de 21.000 centros educativos a nivel nacional. Estamos atendiendo ahorita a más de 1.200.000 niños a nivel nacional. Ya se va a proceder a hacer la entrega de la segunda remesa del año, que va a constituir en 55 días clases, para luego pasar y hacer la tercera remesa para finalizar el año. Pineda, directora del programa de melienda escolar de la Sede Sol, también informó que en mayo se realizará la desparasitación a los alumnos de los centros educativos a nivel nacional. Sí, sabemos que un niño desparasitado absorbe más el alimento, porque si no, pues los bichitos se comen la comida, ¿verdad? Y no queremos eso. Entonces, hay una desparasitación dos veces al año. Y empezaremos el próximo mes con esta desparasitación, ya para este año. Con la entrega de la merienda escolar y la desparasitación de los niños y niñas que integran los hogares de más extrema pobreza en el país, estos reciben diariamente en sus centros educativos una ración fresca de alimentos con un alto contenido nutricional para mejorar el nivel educativo y reducir la deserción escolar. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón.